Hola, voy a cantar una canción que se llama La Cita Llego a mis ojos como un ciclo, tu mirada te da rico Dejaba a su vasuma, de nuevo un huilico No sé con quién andas, si es tu novio, me da igual Me fui acercando un poco a ti y me dije su papaya Que viense el level blue y sin pensarlo si pasamos Y en las tripas pisen de nadar con Ralphie Tu por su nombre Y el sol de encima es esa mancha Qué manera de gustar con este par de extraños Que se empieza a extrañar, pronto tendrás que regresar Con aquel fulano y yo con botella en mano No podré olvidar, la cita de la sala ¿A qué te dedicas cuando me estás viviéndote en algún mal? Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar Rezo para conseguirme a alguien como tú Roblo esta fiesta mi corazón Con Ralphie tu fintón mi son Lo invitaré a bailar Una banda empezó a tocar Y al oído me dijiste que Aunque mi atención me descapa Y el plan del vecino es esa marcha, qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extrañar, pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo Con vos de quien no podré olvidar la cita de la sala Thank you very much Gracias